Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor Dichosos los que crean sin haber visto Alleluia, Alleluia, Alleluia Dominus Vobiscum Et un spiritu tuo Lectio Sancti Evangelis Secundum Ioannam Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado, no lo creo A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos Llegó Jesús, estando cerradas las puertas Se puso en medio y dijo, paz a ustedes Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío Jesús le dijo, porque me has visto, has creído Dichosos los que crean sin haber visto Verbum Domini Claus Tibi Christe Esta mañana damos la bienvenida al Padre Emanuel de Chejero De Tanzania Quien sirve en la Florida Ha venido aquí de visita a EWTN con un grupo Nos dice acá que todos en su área ven a EWTN La fiesta de hoy de Santo Tomás, el apóstol, es en realidad acerca de la fe Y cuando analizamos el tema, es únicamente a causa de Santo Tomás que tenemos evidencia verificada de que el Hijo de Dios Jesucristo retiene sus heridas Las marcas de los clavos en los pies y las manos Su costado atravesado No sabríamos esto a menos que hubiese evidencia de parte de Santo Tomás en este pasaje Hay algo especial acerca de estas marcas de los clavos, de estas heridas de la crucifixión de Jesús Y esta fiesta nos enseña finalmente acerca de lo que significa creer, de lo que significa la fe La fe es creer sin ver Inmediatamente después de que vino el Señor resucitado Los discípulos dieron testimonio a Tomás de la resurrección Él no les creyó, Él quería ver por sí mismo Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo Recuerden, el único apóstol que estuvo presente en la crucifixión fue el apóstol San Juan San Juan fue el único que no abandonó al Señor Todos los demás apóstoles habían abandonado al Señor Y únicamente sabemos de esto a través del Evangelio según San Juan San Juan nos da el recuento de sus heridas Y de Santo Tomás, de su incredulidad Noten que pasa una semana después de que Santo Tomás expresa su incredulidad ¿Qué debe haber estado pasando con los apóstoles durante esa semana, en especial Santo Tomás? Por seguro aún seguían hablando sobre el tema El evento de la resurrección, haber visto al Señor resucitado, su apariencia Recuerden por lo que pasó el Señor durante la flagelación Como habrá lucido en la cruz Pero en su cuerpo resucitado, en gloria, todas esas heridas habían desaparecido Las únicas heridas que permanecieron fueron las marcas de los clavos en sus manos En sus pies, en su costado Es difícil imaginarse que Santo Tomás no hubiese hablado con los demás apóstoles y discípulos Durante esa semana Y que no tuviese dificultad con lo que le estaban diciendo Después de esa semana, el Señor resucitado volvió a parecérseles Y noten que fue a hablarle directamente a Tomás No a ninguna otra persona Fue directamente hacia Tomás Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el corazón de Tomás Él conocía la incredulidad de Tomás Jesús le dijo Trae tu dedo, aquí tienes mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente La incredulidad de Tomás Fue remediada por su encuentro con el Señor resucitado Al meter su mano en su costado y tocar las marcas de los clavos El Papa Emérito Benedicto XVI dice que el apóstol Tomás El caso del apóstol Tomás es importante Porque nos consuela en nuestra inseguridad Y nos muestra que toda duda puede llevar a un resultado Más iluminado que cualquier inseguridad Lo que básicamente dice es que es fácil que nuestra fe se vea puesta en duda Y si aquellos que estuvieron más cerca a Jesús Si su fe estuvo en duda ¿Cómo podemos pensar que nosotros vamos a ser diferentes? ¿Cómo podemos pensar que no vamos a pasar por tribulaciones? A veces vamos a pasar por falta de fe Incredulidad Cuando experimentamos esa falta de fe en nuestras vidas Cuando sentimos que la vela de nuestra fe se ha apagado Recuerden a Santo Tomás Si permitimos que el Señor Venga a nosotros El Señor puede disipar esa incredulidad en nosotros Y nosotros podemos volver a encender esa antorcha Esa antorcha de la fe dentro de nosotros El año pasado en esta fecha El Papa Francisco dijo Para conocer a Dios vivo Tenemos que besar con ternura las heridas de Jesús En nuestros hermanos Hambrientos, pobres, enfermos y prisioneros El estudio, la meditación y la mortificación No son suficientes para llevarnos al encuentro de Jesucristo Al igual que Santo Tomás Nuestra vida únicamente cambiará cuando Toquemos las heridas de Cristo Presente en los pobres, enfermos y necesitados ¿Cuán cierto es esto? Cuando salimos de nosotros mismos Cuando salimos de nuestras propias realidades Las cuales a veces creamos Y salimos Y tocamos a los necesitados Cuando encontramos a los que sufren A los abandonados, los pobres ¿Acaso no es entonces que tocamos las heridas de Cristo? Encontramos al Cristo verdadero En sus pobres En los oprimidos Las heridas de Cristo Aún siguen frescas No han sanado Sus heridas aún Siguen frescas En los pobres En los oprimidos En los abandonados Hay una historia De la beata Madre Teresa de Calcuta Que recogió a un moribundo De la calle Este hombre había vivido En la calle Durante casi su vida entera Y él Había sido ignorado Había sido oprimido Probablemente aplastado Y en su Famoso discurso De aceptación Del premio Nobel de la paz En 1979 Ella dijo Sobre este hombre Cuando aquel hombre Que estaba tirado Al lado de la cuneta Carcomido por los gusanos Cuando lo trajimos A nuestro hogar El hombre dijo Antes de morir He vivido Como un animal En la calle Pero ahora voy a morir Como un ángel Querido Y cuidado Eso significa tocar Salir y tocar Las heridas De Cristo Alguien en cierta ocasión Le dijo a la madre Teresa Madre ¿Cómo va a salvar A todas estas personas En Calcuta Decenas De miles De personas Que están muriendo En las calles ¿Cree que va a salvarlos A todos? ¿Qué respondió ella? Uno a uno Voy a salir Uno a uno En la calle Y los voy a recoger Y los voy a querer Y los voy a traer Ese es el carisma De la madre Teresa En resumen Tocar a los Más pobres Entre los pobres Porque ella Creyó Que estaba Tocando a Jesús Ella creyó Que estaba Encontrando Al Señor Resucitado En sus pobres En sus abandonados Aquellos Que habían sido Olvidados No tenemos Que ir muy lejos Para encontrar Las heridas Del Señor El Señor Sufre En las heridas De su pueblo No tenemos No nos hace falta Tomar Una clase De teología Para que alguien Nos cuente Sobre las heridas De Jesús Para aprender Acerca del sufrimiento De Jesús El Señor Nos está esperando Para que vayamos A su encuentro Y tal vez El Señor Está esperando Que lo encontremos En aquellos Que están más cerca A nosotros Aquellos Dentro de nuestras Propias familias Dentro de nuestras Propias comunidades Parroquiales Nuestros amigos Personas en hospicios Y ancianos Cerca a nosotros Jesús Nos está encontrando Para que lo encontremos Y lo único Que nos hace falta Es reconocerlo Como la beata Madre Teresa De Calcuta Lo hizo Ella tuvo suficiente fe Para ver a Jesús En los más pobres Entre los pobres Para estirar la mano Y tocar a los más pobres Entre los pobres Y abrazarlos Como si fueran Jesucristo Mismo